¡Rebelio! ¡Ha funcionado! ¡Acción! Wingardium Leviosa ¡Acción! Wingardium Leviosa ¡Acción! Leviosa Tengo que entrar en la casa del guarda para abrir la puerta a Nati Cortado Debe de haber otra entrada ¡Acción! Eso puede servir para levantar la puerta ¡Tu pulso! ¡Acción! Bien hecho Enseguida subo Sabía que lo conseguirías Por aquí Yo abro la puerta Esa es la fortaleza principal Seguro que ahí encontramos a Harlow y la carta Tendremos que ir con pies de plomo cuando... ¡Los oigo! ¡Contened a la bestia! Highwing ¿Conoces a ese hipogrifo? Cambio de planes Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo ¿Estamos? Esta es la nuestra ¡Venga! ¡Maldición! Debe de haber otro modo de subir al tejado En algún sitio ¡Rebelio! Espero que Nati no se meta en líos ¡Te pulsa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡No lo ponen fácil para colarse ¡Rebelio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me pregunto si aún tienes ojo! ¡En serio! ¡Rebelio! Voy a disfrutar mucho de esto ¿Qué te parece eso? ¡Reducto! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Idiota torpe! ¡Reducto! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! Espero que Nati no lo tenga tan complicado ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Volverás a casa en una caja de pino! ¡Levioso! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Incendio! 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 ¡Para! ¡Levioso! ¡La ventana! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Un brazo! ¡Con Frinko! ¡Una demostración! ¡Con Frinko! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Con Frinko! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! 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 ¡Haiwinn! ¡No pasa nada! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡A lo homón! ¡Deprisa! ¡Que no escapen! ¡Apadas de labra! ¡Ahmm! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! Gracias por ver el video.